¿Cuánto tiempo tú viviste en China? ¿Verdad? ¿A tu país? ¿Qué sería? De mi casa propia. ¿Tu casa propia? Sí. Pero algo más general como la comida, que es más tranquilo que Chile, ¿qué cosa? Que acá en Chile no está y en tu país sí está. ¿Qué es lo que tiene de auto nueva y tiene las casas diferentes y las cosas especiales? ¿Cuáles son las cosas especiales? Las cosas especiales son que tiene tipo diferente y tiene su característica diferente, que se puede, cuando se usa, siente como tiene fuego así, siente libre así. Y te gustan las cosas, como lo diferente que hay. La cosa como tiene el nuevo video entonces. Y tiene los coches gigantescos. Esa es una diferencia con Chile. Y algo que a ti desde... ¿Tú a qué edad te viniste a Chile? Cuatro años. Ah, ¿los cuatro años? Sí. Chiquitito. Ya, pero de acá de Chile, ¿qué es lo que más te gusta de Chile? Me gustan las partes de la montaña que nieve. ¿La parte de la montaña? De la nieve. Ah, la nieve. Sí. Ya. Y algo que a ti no te gusta de nuestro país. Las cosas del lío que se bota basura. Ah, el río Mapocho. Sí. Eso no te gusta. Tú nos dijiste a nosotros que lo que no te gustaba de nuestro país era el río donde se tira basura. O sea, el río Mapocho. Ma... Mapocho. Pero eso es lo que más te molestaba... Lo único que te molestaba de nuestro país? Que se odia. ¿Que se odia? Nada. Nada más. Ya, y cuando tú llegaste, o sea, yo creo, acá a Chile, que fue a los cuatro años, ¿cierto? Sí. Bueno, yo no sé si te acuerdas un poco, pero cuando empezaste ya a crecer un poco más, ¿notaste algo diferente entre las personas de China y las personas de Chile? En la forma de relacionarse, en la forma de, no sé, la relación que existe entre la mujer y los hombres. ¿Hay alguna diferencia entre las personas chilenas y las personas chinas? Sí. ¿Cuáles tú nos podrías nombrar? Que se... saluda, son diferentes. Ya. Saluda diferente y abraza. Y abraza. ¿Y allá cómo se saluda? Es claro, ¿ahía cómo se saludan ellos? Se saluda con manos. ¿Solamente con manos? Sí. Ya. ¿Siendo hombre y mujer? Solamente los chinos, si conozco como amigos, igual saluda con manos nomás. ¿Ahí son amigos o se saludan con manos? No, ellos se saludan siempre con manos, aunque sean amigos. Sí. Aunque sean amigos. Da lo mismo. Ya, ¿y eso pasa por qué? ¿Por algo de respeto hacia la otra persona? Sí. No sé, a ver, te vamos a hacer preguntas para ir, la verdad anda bien. Este año cuando viajaste a China, ¿te dieron ganas de quedarte allá o de venirte? Sí. ¿A ti también? En la China también. ¿A ti dieron ganas de quedarte allá y venirte para acá? Sí. Ah, pero entonces, ¿a ti también te gusta nuestro país? Sí. ¿Te gustan los dos países? Sí. Ya, ¿tú tienes nacionalidad chilena? ¿Cómo sí? ¿Tú sacaste la nacionalidad chilena? Sí. ¿Hace cuánto la sacaste aproximadamente? En dos años antes. En dos años antes. Hace dos años antes. Ya, eh, no sé, ¿qué más, Clara? Una pregunta. El último año que fuiste a China, ¿notaste una diferencia entre cuando tú eras pequeño en tu país y ahora cuando ya tienes, ¿qué edad tienes tú? Yo fui a China como en este año. Ya, ¿pero qué edad tienes tú ahora? El 13. ¿13 años? Sí. Ya, ¿y notas una diferencia en tu país cuando ahora que tienes 13 años? Ya antes tenías cuatro, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Hay una diferencia desde cuando tú tenías cuatro años hasta ahora que tienes tres años? La gente ya está, no sé, ha crecido la población, no sé, hay mayor tecnología. Son tecnologías como futuro. Son tecnologías como futuro. Es diferente acá en Chile. Sí. Ya. Y tiene casa giganteca que tiene como solo una tienda, tiene 17 pisos, parece. Muy giganteco. ¿Una casa, 17 pisos? No, no una como de venta, una de 20 cosas. Una cosa, una casa. Un mall. Como, claro, un mall, pero allá son muchos, ¿cierto? Sí, son muchos. La diferencia de infraestructura es muy distinta a la acá. Sí. ¿Los modelos de casa son diferentes? Sí. Los edificios, los rascacielos, los puentes. Y también las casas que viven son más gigantescas. ¿Acaso son muy pequeñas las casas? Sí. En China son unas casas muy gigantescas. Muy gigantescas. Ya, ¿cómo fue el problema sobre el idioma cuando tú llegaste a Chile? ¿Te costó esto de aprender español? Sí. Y es que mi mamá me envió una profesora china que me enseñó los españoles. Entonces estudié solo un año y entonces entendí los españoles. Ya, entonces tu mamá te mandó a China a que te enseñe el español. Ya, esperamos un poco.